Vaya, entonces, denle pues No me voy a no triquitar Vaya, no triquitiquen No triquitiquen a nadie No triquitiquen Ustedes solo sientan la música Ajá, vale Si eso quiero sentirla No me quiero reír Buenas noches, buenas noches Obviamente no hay que descanso Buenas noches, seguro Ok, ahí va No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si yo nunca aprendí? Ahora sí, ya va Ajá ¿Cómo olvidarte si nunca? Aprendí Aprendí No me enseñaste cómo estar sin ti La música Es que ustedes son bien Es que ustedes como ya quieren a mí Pero ya es como Yo soy mente sana Nadie dijo nada Usted Se nota que mente sana la niña Vaya, vamos a ver Vamos a ver Entonces Para ustedes Estuvo bonita también ¿Verdad? Estuvo bonita Ok Ajá Este Yo no sé qué canteba Porque yo Yo creo que me 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 Te emocionada No, es que Es que me La triqui-traca Me emocionada ¿Cómo? ¿Qué es el sanzón? ¿Cómo? Sí Se llama Madura No, es que No me traves Sino que Este Te equivocaste Te confundiste Ajá Eso Y yo me pasaba De me De me Ay, Dios Ya vas a quedar un día Porque tienes sueño Otra vez Aprendí Y yo me pasaba Eso Y va Que así no iba Hermanita Así no iba La canción Hija Iba bien Pero Es que yo Amar Es que yo Le estoy diciendo No, no No, no No triqui Ok Ok Entonces Ay, ya Lo iba a sacar Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que le pareció A la melisa La melisa La melisa Y tiene el 10 La mano Lo pone el 7 Lo pone el 9 9 Ok Vamos a ver Pechuga De pato ¿Qué le pareció A usted, papá? Ay, no No lo puede Se quita Un cafecito No me trae ¿Vas a qué? Ajá No, pues Me llega hoy Porque hoy La canción Mira quién está atrás Mira quién está atrás Como le dijo Como le dijo Ofensa No, no, no No, no No, no No, no No, no Me alegra Porque la terminó toda la canción Y la canción más larga Sí, sí, sí Como cinco minutos dura Sí Más jugando la canta Dura como casi seis minutos Ajá Y me alegra Que si le ganaba Solo que hubo un puertecitas Puertecitas que se llevaban un poquito ¿Por qué? ¿Se qué? Tal vez se llevaban un poquito Porque Aceleraba Lo que pasa es que hice una pausa Porque como Como ahí lleva pausa la canción Obviamente lleva un montón Por eso es muy larga Pero yo traté de hacer las pequeñas Para que no fuera así como que grande La pausa Sí me entiendes Ajá O sea, porque la Porque la melodía es bien larga La parte Y hay un pedazo en el que lleva todo el sonidito Entonces yo pues traté de hacer la copia Ajá Pero también hubo un puertecito Donde también muchos se vi acercaba De El voladeste Ok Y eso tiene que ver Porque hace que uno Se suba más la voz Ahí en la cocina La cocina Ajá ¿Me entiendes? Y me llega que la aprendió Y en un ratito En un ratito Solo que A ver Cuando estaba cantando Estaba con algo así Pensando en coagulismo Por eso Estaba como algo así Como Enortizada Y cantando Ajá Y No sé Pero si bonito Que Digamos Cuando pase que aprenda una Que la dedique a una persona Que Ahí Pero ha pasado a alguien Y ella cantársela Ajá Lástima que no hay nadie A quien cantársela Entonces Ahí está uno con este Pero Yo creo que Yo creo que Yo creo que Entonces Le voy a dar Un minuto Están Vaya Entonces la nota De Patachuca Es Está buscando En las notas Altas Porque ya pasó el uno Y Ya pasó el cinco El seis El siete El ocho Por allá Y Al final Va a sacar Nada más Y nada menos Que Ocho Ok Vamos a ver Que dice El pop Estaba pensando en algo La vacuna Pero Después Como que vino Una Una ola Del centro De los chips Que le ponen a uno Ok Como que vino Una ola Y después Me Me hizo Un Reset En el En el cerebro El gordo Parece ola Mami Ok No pelota Tengo que yo decir Que a ella No No merece Que En esta ronda Como canto No merece Que la critiquen Mucho Ok Critiquen Era como Un mango Que dejó de ser Vierno Después Salsón Y ahora Maduro Ok Ok Porque Mejore Hija Ah Porque De madurar No De vaya Anda Con Aquel Ahora Solo Así Pienso Para mí Estuvo El diablo No el demonio Es muy diferente El demonio El demonio El diablo Conozco Esta canción Solo que Como Un último caso Se me había olvidado Pero ya cuando Cantó el coro Es que se me volvió La mente Ok Entonces Yo digo Que le faltaba La emoción Las energías Obviamente Ya estamos noche Entonces Quizás Pero Siento que Estuvo Muy simple El bet En algunas En algunas En algunas En algunas Y el vestuario Es Está No mucho Para Reclamar Pero sí está bueno Y cómo se desenvolvió Yo digo que está Bueno, no la vi No sé qué estaba haciendo La vacuna La vacuna Otra Otra señal de radio Magnética Que envían desde el centro De los chips Aparte de la web Le mandan otra señal Vaya Entonces Creo que es hora Que dé la nota Vamos a ver Qué nota se lleva Pasa el 1 Se lo devuelve Se lo devuelve el viento Y empieza a buscar Las notas más altitas Y va por el 7 El 8 El 6 Vamos a ver El 5 El 4 El 8 El 7 El 9 Se queda con el 6 Y tiene un 7 Y un 8 Ya me va Quizás 10 veces Que no me puedo decidir Entre el 7 Y el 8 Vamos a ver Si se decide O agarra otro número El 4 5 El 6 El 7 El 8 El 9 O el 10 Sigue peleando Internamente Para ver Que número se decide Uy Casi rompí el 7 Y busca el 9 Devuelve el 8 8 Ok Cortamelo El problema es que La señora Thalía También Es Actriz 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 Digo La Es cantante Es actriz Ajá Entonces Si la María del Barrio Soy Ajá Entonces ella En el video De la canción Le pone sentimiento Y eso Una emoción Hija Ella le pone un sentimiento Más cuando Cuando la canta La canta así como Como en vivo En acústico Le pone una gran No así tan Tan Así tan tabla Sino que Danle emoción Y danle sentimiento A la canción Porque la canción Dice mucho Ajá Hay que entender Imagínate que Acabas de perder A Paul Se te fue Y por qué te costaba Yo lo perdí Se me fue diferente Pues sí Por eso Yo no estuve ahí Tirándome la onda Pues Ay calmate Calmate Codiciada Vaya Este le faltó Sentimiento A mi A mi parecer Le pon Te faltó Ponerle sal Sal Y lo otro Es que A veces Me he fijado Lo que pasa Es que no pronuncian Bien las palabras Y a veces ¿Qué fue lo que dijo? Pues no le entiendo Lo que dicen De pronto Hay que Abrir bien la boca Y pronunciar bien Todas las palabras Ok Entonces Yo le doy un ocho Ok Entonces Ahora sí Simón Ya estuvo Ahora nos queda Nomás Una Participante Vamos a ver Cómo le va A ver si Sarai A ver si Él me ropa Nada Nada Nada